En el marco del acto inaugural del nuevo ciclo escolar 2016-2017, en Carmen fue puesto en operación las nuevas instalaciones del subsistema de preparatoria abierta, una nueva opción para las personas que desean concluir su preparación media superior. El organismo, que semanalmente aplica 1.500 exámenes entre sus usuarios actualmente, por primera vez cuenta con instalaciones adecuadas ubicadas en un anexo de la Escuela Juan B. Caldera y cuya intención de las autoridades educativas es duplicar la matrícula de usuarios, además de ser ventanilla de la modalidad de educación en línea. El Servicio Tema de Reconocimiento Nacional es el Servicio Educativo Nacional y nos ha funcionado muy bien. En este ciclo escolar que recién terminó, el promedio de exámenes que se presentan en Ciudad del Carmen son, incluyendo algunas comunidades al interior del municipio, son entre 1.500 y 1.600 exámenes semanales. Sin libros de texto, con instructores para ayudarlo a estudiar y un centro de cómputo a su disposición, hoy los jóvenes y cualquier persona de cualquier edad en Ciudad del Carmen puede concluir su preparatoria totalmente gratuita, tan solo con el pago de 63 pesos por evaluación. Y si reprueba qué pasa, lo puede presentar cuantas veces sea necesario. Imágenes de Pedro Méndez, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.